Anane, Aitor, África, Gorka... Como veis, la primera prueba de hoy empieza aquí, en el hipermercado Eroski Garbera. Bien, sois cuatro concursantes, pero ya veis que solamente tenemos dos carros. Y como sois muy listos y ya sabéis bien de qué va esto, os podréis imaginar que la primera prueba de hoy va a ser una prueba por equipos. Pero los equipos, quienes los conformarán y quienes serán los jefes, lo va a determinar la suerte. Así que, África, tú misma, elige un sobre. Ábrelo. A ver. Rojo. Rojo, ábrelo. ¿Eres jefa de equipo? Sí. Vaya. África, equipo rojo, jefa de equipo. ¡Qué suerte! Aitor, tú mismo. Este. Venga. Venga, está bien. A ver. Verde. Verde. Y no vas a ser jefe de equipo. Anane. Bueno, por fin, ya voy a ser jefe de equipo. Ahora lo voy a joder. Ahí, con carácter. Mira, Anane. Rojo. Venga, chicas y Gorka, está claro, vas a ser jefe del equipo verde. Ábrelo, os podéis recomponer, chicos, juntaros. Y entonces. Esto se pone interesante, vamos a ver. Composición del lugar. Equipo verde, vais a ser Aitor y Gorka, los chicos, y equipo rojo, Anane y África. Jefes de equipo, Gorka y África. Atentos. Os podéis poner los delantales, cuando queráis. Ah, bueno. Te lo traigo. Tú me lo traes. Qué contentos estáis, ¿no? Claro. Sí, sí. Me ha encantado que me haya tocado, primero jefa de grupo y luego con Anane, por supuesto. Es que además te da gana de estar con ella, de pareja, ¿no? Y además, enfrente de los dos chicos, pues o sea, perfecto. Bueno, chicos, como sabéis, la prueba consiste en elaborar un menú de dos platos, primero y segundo, con producto fresco y producto sano, Sania. Tened en cuenta que además de los productos para vuestros platos, vais a tener que comprar todo lo necesario, aceite, sal, básicos, todo lo que necesitéis. Y que vais a tener un presupuesto limitado de 50 euros por equipo, ¿de acuerdo? Ahora vais a tener un tiempo para pensar los platos y la lista de la compra, cuando queráis. Bueno, primero hacemos... No grites mucho que no te oigan aquellos. Hacemos un budín de verduras con merruza o un pescado que bebíamos por ahí, ¿no? Que eso es bajo en caloría. Le acompañamos luego con una salsita, ya pensaremos a ver una cremaría o una aguita. Bueno, África como jefa, jefa, no la veo muy así. La veo muy de saber y controlar los platos, pero bueno, no sé cómo será mandando, ya veremos. Yo creo que podemos hacer lubina, la lubina está que te mueres. Una lubineta, lubineta. La verdad es que golca sobre el papel es muy bueno, pero tomando decisiones, pues, cuando tiene que hacer las cosas, pues, se bloquea un poco, ¿no? Y he cogido y he dicho, venga, vamos a tirar por aquí, vamos a hacer una ensaladita, vamos a hacer un poco de pescado a la plancha, que es súper saludable, súper sano, un menú normalito. ¿Qué, chicas? Una huella, ¿eh? Que se salga. En la carne, el segundo plato todavía está en lugar. Ah, sí, pues, venga. Ahí, porque estamos con la carne. ¿Sabes lo que podemos hacer? Lo de la carne, cuando lleguemos a la carne, miramos. Lejamos, sí. Producto fresco y producto sania. Vale, vale, vale. Limas. ¿Qué tal lo lleváis, chicos? Bien, aquí estamos ya con el primer plato, ya lo tenemos bastante… Estamos con el primero. ¿El segundo no lo tenéis claro todavía? De momento no hemos pensado. Vale. Estamos con ello. Tempo, tempo. ¿Te parece que presiono mucho, Gorka? No, no. No me la alteres, no me la alteres. Es lo mismo, no, pero el regreso… Déjale, tranquilo, que se hace muy bien de jefe de equipo. Sí, la semana pasada, sí. Bueno, daros guisilla que se acaba el tiempo, ¿eh? Venga, vale, vale. Venga, venga. Vale. Vamos, plaza, cítro, oliva y miel. Bueno, chicos, chicas, se ha terminado el tiempo para la elaboración de la lista de la compra. Y ahora vais a tener 40 minutos para conseguir todas las cosas que necesitáis. Guerra de sexos. Chicos, chicas, os están dando el peso de lo que creen que van a ganar. Me gusta, me gusta. Pues chicos, 40 minutos y el tiempo comienza ya. Bueno, para allá. Adiós. Aquí, verduras, a la derecha. Eh, los productos Sania… Productos Sania, habrá que buscarlos, ¿eh? Bueno, hemos empezado ahí 5, tenemos hasta menos 5, hasta menos 20. Tranqui, que tenemos 5, ¿eh? Para hacer eso, bueno… Hemos todo tiempo… Vamos a localizarnos un poco… A ver, la lechuga, mira, tenemos aquí. Tenemos aquí para la ensalada. Lechugas variadas, has dicho, ¿no? Sí, variadas. Que sea bonito, mira, esta, mediterránea. Venga. Vamos a coger estas. 0,89, ¿no? ¿Dónde está el precio? Sí, 1,59. Además, estas nos sirven para decorar. ¿Qué tiene con la… Tomates? Tomates, tomates. ¿Toma 8 tomates? Tomate de label. Dos, dos y dos, cuatro y dos, seis. Llevamos seis pavos, venga, pa' dentro. Zanahoria, zanahoria, producto ecológico. Zanahoria. Necesitamos… ¿Cuántas? Nada, seis pa' decorar, dos, dos. Con dos lo hacemos. Y este, ¿no? Ah, espinacas, necesitamos… Sí. A ver, pero ahora voy a preguntar. ¿Pregunta, sí? A pa' rafa. ¿Qué más verdura nos hace falta? Eh, rabanitos, cebolla, pimienta de lajo verde, semilla de sésamo, cebollino… Vale, rabanitos. A ver, igual le preguntamos a la chica también, ¿eh? Es mejor merluza o bacalao. Depende para lo que quieras. Vamos a hacer un pudín, o sea, va a ser justo… Eh, cocer un poquito. Dame merluza o alcantábrico, buena. A ver, ¿qué queremos? De anzuelos, ¿no? De anzuelos, sí, sí. Sí, con la cola y ya está, ¿no? Sí, una cosa así. Es para hacer un pudín para dos personas, tampoco en el tema… Bueno, por eso. Una cosa así, ¿no? Sí, más o menos. Sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, bien, cogiendo las verduras para el menú sano este que tenemos que preparar. Tenemos muchas verduras además, entonces tenemos que recorrer todo. Tenemos que recorrer todo. ¿Qué habéis pensado? ¿Qué vais a hacer? Contadme un poco. Bueno, vamos a hacer una ensaladita de primero, que es muy sano. Sí, con muchas verduras. Y de segundo vamos a hacer lubina. ¿Lubina? Sí. Vamos a hacer lubina al horno, que es un pescado muy limpito, que nos saquen los lomos en la pescadería. ¿Habéis cogido número para la pescadería? No hemos cogido, igual deberíamos. Os van a atender antes por vuestras caras bonitas. No, a ver, a ver, a ver. Igual hay que ir, igual hay que ir. Bueno. Un momento. Vale. Vale. Vale, va, 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 va. Bueno, bueno. Ya tenemos encargado, vamos a la carne. Si oyes por ahí el 29. Vale, guindilla. 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 Ah, guindilla. No, guindilla roja, seca. Seca. Vale. Guindilla, acá está, uno. Uno, 65. O sea, hacemos un caldo. Ah, sí, hacer el caldo. Un caldo. Y en el caldo cogemos la merruza para hacer el pudín. ¿Qué tal, chicas? ¿29 sois vosotras? Nos hemos colado directamente. Que tenemos el número, ¿eh? ¿Aquí? Eh, yo. 29. El 29, ¿no? Sí. Sí, nos la... A ver, pésanos, a ver. Va por unidad, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Pero el peso influye, ¿no? Sí. Lo viene a cuánto. Vale, perfecto. Va a... A 4,95. ¿Qué vais a hacer para el menú? Un pudín de verduritas. ¡Hala! Y un... ¿Qué? Ah, y un salomillo de cerdo ibérico. Ah, muy bien. Con una serie de cremas y con alguna cosa. ¿Habéis pensado en los productos, Sonia? Eh, súper bien. Todavía no hemos empezado, estamos con la materia prima. Estamos con la hecha. Ahora vamos. Estáis con la base y luego ya... ¿Qué tal veáis? Limpito, limpito. Limpito, limpito. Bien, bien. Vamos a coger la lubina. Nos la están limpiando y sacando los lomos para... Para dejarlo bien... ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Colomitos así, limpios? Sí. Vale. Sí, limpita. Tiene que ser dieta, pues comida limpia. Eso es, eso es. Vamos a pillar este, ¿no? Y si cogemos entreverado, igual no tenemos más que coger uno. Vale. Que tenga rojo y que tenga verde, ¿ves? Hay cachos de verde, cachos de rojo. Cogemos uno. Vale. Hay tres. Espera, ¿eh? Ahora nos falta sésamo. Bueno, sé dónde está. ¿Te acuerdas? ¡Qué guía! ¡Te chaduro! Está muerto, ¿eh? Ya, el otro pinchaba ahí. ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, dale, dale! ¡Ay, pobrecitos! Sal, miel, pimienta blanca... Eh... Sal para allí. Pimientos... Mira, pimiento de sania. ¿Qué? El pimiento de sania... Uno con veintinueve. Y aquí, 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 conservas vegetales. Sí, también hay tomate de sania que hay que pillar. Sí. Este mismo. Venga. Bueno, parece que los chicos lo tienen clarísimo. Cada ingrediente, primer plato, segundo. Las chicas, no sé, pero mi sensación es que van improvisando, cogiendo de aquí, de allí... Un pimiento rojo, pues pimiento rojo. A lo que salga. No sé yo. Hola, chicos. Vengo a imprimir un poco de presión. ¡Ay! ¿Sabéis cuánto os queda? ¿Cuánto? Cinco minutos. ¿Cómo cinco minutos? Pero si nos faltan un montón de cosas. Venga, tira, 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 no nos entretenga, no nos entretenga. Eh, azúcar. Azúcar, azúcar. Azúcar estará por aquí, eh. Azúcar ahí. Yo creo que ya con esto vamos completando todo. Uy, chicas, ¿cómo vais? Pues mira, pilladas, pilladas. Yo soy como aceleradas. ¿Os habéis dado cuenta que os quedan cinco minutos o qué? ¡Oh! Cinco. Sí, bueno, vamos, te dejamos. Ya lo sentimos por ti, pero nos quedan cinco cosas. El payés. Lo que tenga la miga más compacta. El payés. Tenemos el de Sania. Tienes el de Sania, sí. Sania esto, Sania no sé qué. Sania pistachos. Ya está, con una. Con uno vale. Ya vale, gracias. ¿Migas, querés? Bueno, se está acabando el tiempo, les queda un minuto escaso. Me voy a la caja a esperarles y a ver si les llevo para allá. Aquí, 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 mira a ver. Tenemos apuntados. Uno cincuenta y cinco. Súmale uno cincuenta y cinco, a ver. Eh, más uno con cinco, cinco. Cincuenta con cuarenta y uno. Tenemos que quitar algo. Pillamos unos tres de... Que ya no... No podemos quitar nada. Espera, 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 espera. Sánchez está apuntado aquí, eh. Está apuntado. Ah, pues entonces, joder. Entonces ya no... Vale, vale, vale. Venga, eh. Vale. Aquí, nada. Hacemos otra vez la cuarenta. Venga, vamos a hacer otra. Vamos. Ya vienen, ya vienen. Ahí el abuelo. Por aquí, chicas. Bueno, ya. Uy, 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 uy. Uy, uy. Las primeras. Así vais a quedar, eh. No, la segunda. Esto va como... Ya veremos, ya veremos. Es una señal. Bueno, ¿qué tal ha ido la compra? Bien, bien, bien. Nosotras bastante calmaditas. Habéis ido cogiendo ideas. Claro. Bueno, lo principal ya teníamos, claro, eh. Platos sencillitos habéis elegido, ¿no? Sí, nosotras sí. Pero con un toque glamuroso como nosotras. ¿Glamuroso? Bueno. No, sencillos sí, pero van a estar bien sabrosones. Eso es. Sabrosura. 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 Si Ander y Ramón piensan lo mismo, porque ya sabéis que el listón está alto. Porque lo subimos nosotras. Bueno, bueno, pero no sé. Vamos a ver si os habéis pasado o no del presupuesto. Ya sabéis que si os pasáis tendréis que dejar algo. ¿Tenéis pensado que es lo más prescindible? Sí, sí, sí. ¿Vosotros, chicos, estáis igual? A tope. ¿Sabéis qué dejar? Sabemos que dejar en caso de que nos pasemos, sí. ¿Habéis hecho cálculo de lo que os habéis gastado? Bueno. Merluza congelada. ¿Tenemos un cálculo mental? Merluza congelada, dicen por aquí. Merluza congelada. Ya te gustaría, sí. Ya te gustaría. Merluza congelada. Sí, sí, cotillear, cotillear. Chicas, vamos a ver, Loreto, cuando quieras. A ver, Loreto, cuando llegues, aquí nos dices cómo vamos, ¿vale? De acuerdo. Venga. Vamos a ver. Primero habéis puesto lo principal, ¿no? Claro. Los huesitos de rape. Va quedando bien, ¿eh? El rape. El rape. Rape, sí, un merluza. ¿Qué merluza eres? ¿Esto? ¿Esto un puerro aquí y otro ahí? Por si acaso. No nos llega. Es cuestión económico. Precaución, precaución. Vaya, vaya. Vaya mentes tenéis, calculador. No, nena. ¿Cómo haríamos? A ver. ¿Cómo vamos, Loreto? Vale, hasta aquí 44 con 46. Uy, 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 uy. Justis, ¿eh? El puerro fuera. Fuera puerro. La miel la pasó mucho, ¿eh? La pimenta también. Esto sí. A ver. Venga, decidid bien, chicas. ¿Esto cuánto es? Y el cebollín no puede decorar, ¿no? Oye, ¿habéis cogido cebollín no puede decorar? A ver. ¿Cómo vamos? A ver, nos daríais poco. 47 con 44. 47. A ver, ¿qué queremos? ¿Esto o esto? No, la miel no, porque ya tenemos la mostrada. Los chicos van a coger miel también, chicas. Igual luego podéis. ¿Me oís? Los chicos pillan miel, ¿eh? Esto no. Ala, fuera. Vale, esto fuera. ¿Esto fuera? ¿Fuera? Ay, que vale esto. Vale, por dos céntimos no os puedo poner yo, ¿no? ¿No? ¡Ay, va! Bueno, 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 chicas. Súper al límite. Vale, bien. Por un céntimo no hay un dos por uno, así. Opa, chavales. Pues vamos con los chicos. A ver, ¿qué tal? Muy bien. No sé, chicos, dicen las chicas que habéis comprado comida para pájaros, alpiste. Sí, ya se ve, ya se ve. Tomate con lavel, cebolleta de la huerta, comida de pájaros. Están picadas, ¿eh? A ver qué tal habéis calculado, porque... Habéis usado alguna ayudita, ¿no? No, ayuditas, nosotros... ¿Qué? No sé de qué me hablas. No, no, no. No sabemos de qué nos hablas, no. No, no. Has estado whatsappeando con una tía que tiene espachucha, ¿no? Con su madre, ¿eh? Con su madre, ¿eh? Con su madre, ¿eh? Con su madre, con su madre. Sí, con su madre, ya, ya, ya. ¿Y el móvil igual tiene calculadora? No creo que tenga. Ya. Ahora no son tan modernos. Daría justo. No os veo muy preocupados con el precio de las cosas y con no pasaros. No, pero nos va a decir ahora, nos va a decir ahora. Ah, ya, ya. Lo honesto nos va a decir. Claro, ya, ya, ya. Sí. Habéis dejado los aceites para el final, por si no llegan. Pues acaso, porque es lo más caro. Hacer sin aceite, claro. Por si no llegan. Bueno, sin aceite no vamos a hacer. Vamos a hacer con menos. ¿Cómo vamos de precio? A ver. Hasta aquí, 35,30. Uah, cobra todo, venga. Venga, tira, que nos ha sobratela. ¿Qué nos sobra para comprar bombones y flores y regalar? ¿Quieres un chupachus? Venga. Coge unos chupachus. Invítame, a mí me gusta de limón. Sí, me va. Coge, coge. Hala, venga. Ahora os pasáis, ya verás. Así, 45,40. ¡Muy bien! ¡Qué bien! Bueno, muy bien, chicos. Muy bien. Ya está, los cinco euros para tragos. Han gastado un poquito menos que las chicas. Bueno, esto es luego para hacerle la pelota a Ramón y Ander, a ver, para que anden finos con nosotros. A ver, yo los chupachuses no quería dárselos a los profesores, quería dárselos a las chicas. No era soborno ni nada por el estilo. Sí, hemos comprado casi todo lo que hemos pensado y nos ha llegado de churrete. Bueno, pues ya está, ya hemos hecho la compra. Contadme, chicos, ¿qué vais a hacer? ¿Cuál va a ser vuestro menú? ¿Quieres que te diga yo? Sí. Vamos a hacer, mira, unos tomatitos, los vamos a cortar por dentro, los vamos a rellenar. Sí. Y luego vamos a poner una decoración por fuera. Te estás inventando muchísimo, eso no es lo que me has dicho antes. Todo, me lo estoy inventando todo. ¿No me vais a contar lo que vais a hacer? No. Chicas, ¿vosotras tampoco? No, con estos dos aquí no. ¿Qué pasa? ¿De qué tenéis miedo? No hay copyright ahí. Pero si ya cada uno tiene su compra y va a ser lo suyo. Si nos han confiado la mitad de lo que llevamos aquí. Será posible, tendrá algo. Iban de atrás nuestro, eh. Nosotras solo decimos que tenemos de primero pescado y de segundo carne. Ya está. De primero pescado y de segundo carne. Y vosotros. Y nosotros de primero ensalada y de segundo pescado. Mira cómo se mozan, eh. Algo más. Primera vez que nos vamos a salvar nosotras. Las mujeres siempre por delante, Anane. Eso está clarísimo. Lindarra. Bueno, pues nos vamos al Baskulinary Center, que nos están ahí esperando Ramón y Ander, a la cocina directamente y a ver qué pasa. Vale.